Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y ya en el anterior capítulo hemos atravesado la madriguera de los grillos Topo hasta llegar hacia las montañas Nibias, hasta el monte Nibio o como sea. Y estamos cerca de la casa de Lidia, desde que son creados los muñecos de nieve esperan a alguien, algunos llegan a derreterse sin haber conocido a ese alguien. Y si, como que desde luego ya Lucas ya está febril. Soy un grillo Topo, te he seguido hasta aquí. Soy un estudiante, mi curiosidad no conoce límites. Es como la llamada de la selva, ya sabes. Por cierto, he ido recogiendo toda clase de cosas por el camino. Permíteme darle un uso comercial. Ah, se me olvidó sacar el dinero. Todavía soy nuevo en esto, pero pienso en esforzarme al máximo. Y listo. Se me había olvidado sacar dinero de la rana de guardado. Y listo. Y listo. Esa rana también es, como dije antes, es como un caje automático. Bueno, vamos a curarnos en caso de que estemos heridos. Y listo. Nos hemos recuperado. Y ahora sí. Ya tenemos el dinero. Y vamos a ir a comprar. Jersey cálido. Resistentes al hielo. Vantham. Para Lucas. Gorro de oso. Ya estoy cálido. ¿Por qué no? Ups. Por desgracia no hay más. No, 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 no. Gorro de oso. Cinta blanca. Cinta blanca. Cinta blanca. Para Akumatora. Y listo. Vamos con las bolitas sinceras y ya. Ya veo. Y ahora. Vamos. Por suerte. Lucas. Aún tiene hueco para los más objetos. Y aprendió fuerza plus. Omega. El cual nos aumenta la fuerza. A todos. Vamos a. Depositar. Y ahora sí. Nos hemos ido. Nos hemos dado vueltas de aquí para allá. Pero lo logramos. Ah. Salieron espantados los conejos. Oh. Cielo santo. Mis conejitos se han escapado. Esto es toda una sorpresa. Hacía mucho que no teníamos visita. Debéis tener frío. Entrad y calentaros un poco. De acuerdo. Pero antes. Vamos a. Listo. Eso es. Y. Estamos en la casa de Lidia. Y. Hay un caer de puerco ahí. En la cama. Durmiendo en la cama. Lo encontré inconsciente. Delante de mi casa. Al parecer. Se separó. De su grupo. Durante una misión de reconocimiento. Vaya. Lidia sí que tiene un gran corazón. Aunque sea para los. Aunque sea para el enemigo. Así que tú eres Lucas. Yonia me ha hablado de ti. Parece ser. Que eres capaz de extraer las agujas. Que carita más dulce. Soy Lidia. La Magipsi del monte Nibio. Lo que buscáis está detrás de mi casa. Así que finalmente ha llegado el momento de que mi aguja sea extraída. Jamás pensé que este día fuera a llegar. Cuando extraigas mi aguja desapareceré. Es nuestro destino como Magipsis. Es y es inevitable. Cuando llegue el momento lo recibiré con los brazos abiertos. Pero. Hay algo que me preocupa. ¿Quién cuidará de mis preciosos conejitos cuando yo no esté? No habrá nadie a su lado. Y ese hombre. Aún se encuentra muy débil. Espero que todo vaya bien cuando llegue el momento. No se nos permite intervenir. Y por ello está mal que me preocupe tanto. Vaya una Magipsi. Mira que no cree en la llegada de el momento. Lucas extrae la aguja. Pues el momento ha llegado. Y vamos a abrir la puerta. Seguí creyendo en la llegada del momento de extraer de esa aguja. O se ha dejado la puerta abierta. De acuerdo. Oh oh. Mala señal. ¿Qué es ese ruido? Es casi como si. Es así como suena la llegada del momento. No sé. No es una buena señal que digamos. Oh oh. Eso se ve raro. Ah. Me imagino que una de las agujas ha sido. Esa aguja ha sido. Ya ha sido extraída. Es el enmascarado misterioso. Y dos naves. Caer Puerco que lo acompañan. Parece que no articula palabra alguna. Ah. Y destruyeron a los muñecos de nieve. Oh oh. Y nos enfrentamos al Gorilla Bot de acero. Sé que es débil al. Vamos a ponernos un escudo. Sé que es débil. Como dije antes. Sé que es débil al Piqué Tandar. Pero no voy a usarlo. Ya que la otra vez que jugué este juego. Lo usé y hizo que se descontrolara. Y hiciera cortocircuito. Lo cual no es buena señal para nosotros. Ya que este Gorilla. Si está en cortocircuito. Esto no significa que no deje de funcionar. Sino. Que su poder de ataque. Es aún más superior. El daño puede ser. Brutal. Débil al llanto. Tomada. Escudo. Para. Para así. Recibir menos daño. No tenemos el. Y esta vez. Y. Ahora. Vamos a ir. A mejorar. Más fuerza. Bueno. Más fuerza. Y combatora. Vamos a. Reducir la fuerza. Se me había olvidado. Mermar la fuerza. Y. Ah. Lástima que no tenga. Ya. La pistola sódica. Vamos a. Bajarle la. La fuerza. Y vamos a aumentar. Nuestra fuerza. Toma. Mmm. Pues sí. Y. Vamos a aumentar. Nuestra defensa. Comatora. Le baja la defensa. Y Bonnie. Ataca. Como que. Bonnie es el único. Que. Va atacando. Al Gorilla Bot. Mientras que. Lucas y Comatora. Lucas. Va. Aumentando. Las estadísticas. Al grupo. Y Comatora. Va. Bajándole. Las estadísticas. Al enemigo. Bueno. La lástima que no podamos reflejarlo. Le bajamos más fuerza. Y aumentamos la nuestra. Me imagino que ese bajón. Me imagino que el bajón. Que le hicieron a Bonnie. Fue por el grito de guerra. Que hizo ese gorila. Va a hacer una batalla lenta. Esto está más claro que el agua. Y llegó el momento de atacar. Pique y Rasenga. Comatora hace el pique. Y no. Supongo que ya. Le redujo la. La defensa. Y el ataque. Así que. Nah. Estoy. Ah. Ups. Creo que. Deshice la acción de Lucas. Sin querer queriendo. Vamos a usar pique. Freeze. Esta vez. Ups. Hicimos ataque de ritmo. Y. Bueno. Hora de ponernos. El recudo. El reflejo. En Lucas. Pique y Free. Pique y Fire. Voy a mirar. Causa más daño el Pique y Freeze. Toma. Y. Vamos. A. Atacar. No. Vamos a atacar con. Ataque normal. Mientras que. Kumatora. Va. Atacando con. Pique y Freeze. Necesito que Lucas. Use sus. Habilidades. Sí. Para poner escudos. Y. Ese. Es el momento. Para ponerle. Reflejos a Kumatora. Y Kumatora. Se cura. Aunque. No sé si. Bonnie. Tiene algo. Vamos a mirar. Entre los objetos. Bolitas sinceras. ¿Por qué no? En lugar de gastar. Habilidades. Sí. Ah. Ese no es un caer de puerco. Así que no. No valdría para nada. El completo de los DC MC. Sí. ¿A poco es una estrategia? Una buena estrategia, ¿no? Y. Al ataque. Y. Pique y Freeze. Mejor. Vamos a lo seguro. Toma. Y. Perdimos el reflejo. Por desgracia. Ya no lo podemos usar. Así que. Bueno. Momento. Tiene. Mejor no perder el tiempo. Cuando. Sí. Pique y Freeze. Mira ese daño que le hacemos. Y mira el daño que. El poco daño que le hace. Que le. Que le hacen. Algo de la voz. Todo gracias a. La estrategia. De los. El aumento de características. De Lucas. Y el bajón de estadísticas. Causado. Causado por Kumatora. A eso le llamo yo. Trabajo en equipo. Y quedó en móvil. Y. Lucas. Finalizó la batalla. Y le dio el golpe de gracia. Al Gorilla Bot. De acero. Y. Lucas. Aumenta de nivel. Kumatora. Aumenta de nivel. Bonnie. Aumenta de nivel. Y derrotamos al Gorilla Bot. Es enmascarado. Es el. Quien. Está extrayendo las agujas. ¿Estará bien, Lidia? Eso. Lo tenemos que averiguar. Vamos a. Ah, sí. Sí. Simplemente me dio curiosidad. Los muñecos de nieve. Solo somos meros recuerdos de una nevada. No te preocupes por mí. Pues sí. Mira lo que han dejado los carepuercos. Oh, oh. Bueno. Ya. Ya extrayeron la aguja. Ya se adelantaron en extraer la aguja. Lucas. Otra persona ha extraído la aguja. Y lo que. Quiera que hubiese en su corazón. Ha sido transmitido al dragón oscuro. Debes asegurarte de extraer el resto de las agujas que quedan. Antes de desaparecer quería, querría darte de esto. Cuídalo bien. Y con eso recibimos el recuerdo de Lidia. Lucas. No hay duda. El momento ha llegado. Cree en esas palabras y sigue avanzando. Ahora debo deciros adiós. No os preocupéis por mí. Podréis utilizar la caja blanca de encima de la montaña para marcharos. Y de paso preguntarle a mi amigo el carepuerco. ¿Qué va a hacer ahora? Eso sin duda alguna. Adiós y todo. Darle muchos besos y abrazos de mi parte a la siguiente maguitzi. Y listo. Bueno, podría seguir, pero el tiempo a plena. Ah, wow. Mira, mira eso. ¿What? Ja, ja. Ay. Que me da la tos de la risa que me daba. La mariposa. Vaya, vaya. El casco de los carepuercos. Vaya, vaya. Así que la mariposa estaba en el casco de los carepuercos. ¿Verdad pues? He estado escuchando lo que decíais. Somos amigos. Somos enemigos. Pero no os preocupéis. Haced lo que tengas que hacer. No tengo ninguna intención de ayudaros. Sin embargo, ese maguitzi me ayudó. Me ayudó pese a ser un desconocido. Y por eso pienso quedarme y cuidar de sus conejos. Así estaremos en paz. De acuerdo. Vaya, vaya. Hasta los carepuercos tienen sentimientos. ¿Quién lo diría? Y ya va siendo el momento de dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un pique like. Suscríbanse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!